¡Suscríbete! Este se va a celebrar durante esta temporada en cerca de, fíjate, 70 países y que en España esta temporada va a contar con la participación de más de 4.000 equipos y 100.000 jugadores de categoría cadete. Pablo, este dato de participación va a suponer que casi un 12% del total de la población española, entre 14 y 15 años, va a formar parte de la Copa Coca-Cola. ¿Y tú sabes lo que es la tarjeta blanca, Marta? No, pero espero que me lo cuentes. Sí, y a todos nuestros oyentes, todos conocemos qué significa la tarjeta amarilla y la roja en esto del fútbol. Cuando alguien hace algo malo, es castigado, pues la tarjeta blanca es todo lo contrario. Premia el juego limpio y las acciones deportivas durante un partido. Si el árbitro ve que alguien es ejemplo deportivo, le muestra la tarjeta blanca, una tarjeta positiva. Me gusta lo de la tarjeta blanca. Pues, como has dicho, Marta, hay un montón de niños que todos los domingos están jugando, los domingos y los fines de semana están jugando. Y nosotros nos vamos a acercar a varios partidos a lo largo del domingo. El primero de ellos nos va a llevar hasta Leganés, hasta Madrid. Y ahí se está disputando un partido desde las 11 de la mañana, que nos tiene que contar Irene Pesquera Prieto. Hola, Irene, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos en el campo de la cantera de Leganés, viendo el encuentro contra el José María Movilla-Bislemans. Y aquí estamos viviendo el final de la primera parte, un partido muy intenso en el que el Movilla va ganando 1-0 al Le Mans. Además, estamos viendo que no ha venido ninguna tarjeta amarilla ni roja, así que están jugando muy deportivamente. Aunque el Movilla sí que es verdad que está atacando bastante más, pero el Le Mans se mantiene. Además, estamos viviendo un domingo espléndido aquí en Madrid, así que disfrutando con un ambiente muy acogedor. ¿Tenemos alguna tarjeta blanca todavía o esas son excepcionales? Son excepcionales, son cuando hay algo muy claro. De momento no hemos visto ninguna, pero queda todavía la segunda parte por disputar. Yo quiero tarjetas blancas, ¿eh? No hay tarjetas blancas, pero alguna encontraremos, ¿eh? Gracias, Irene, te dejamos ahí con ese partido entre el Movilla-A y el Le Mans-B. Ya sabes, así es la Copa Coca-Cola. ¿Cuántos niños has dicho en nuestro país? 100.000 jugadores. Eso es, 4.000 equipos y 100.000 jugadores de la categoría cadete. Un total del 12% de la población española entre 14 y 15 años. Luego estaremos con más conexiones con nuestra Copa Coca-Cola desde este domingo. También Coca-Cola en marcador matinal.